Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de belleza. En el video del día de hoy no vamos a estar hablando de maquillaje. Vamos a estar hablando de brochas de maquillaje. Y es que acabo de recibir mi nueva colección de brochas de Morphe. La razón por la que me decidí a comprar estas brochas es porque a pesar de que tengo muchísimas brochas en mi colección, no siento que tengan la suficiente buena calidad para tantos diseños que me la paso todo el tiempo creando. Y a veces sentía que tenía que regresar demasiadas veces al color pues para poder absorber toda la pigmentación que quería y que sabía que ese color me podía ofrecer. Así que dije, ¿cómo es posible que teniendo tantos maquillajes, una colección tan grande de maquillaje, no tengo lo más importante que es las herramientas para trabajar con ese producto? Y en este caso, pues obviamente serían las brochas. Así que tengo aproximadamente unas tres o cuatro brochas de sombras de Morphe. Y me encantan, las he usado muchísimo, me gustan muchísimo. Así que dije, ¿qué tal si ya voy a decidirme a comprar una colección de brochas? Voy por Morphe. Y eso hice. Me puse a estar revisando las diferentes opciones que tienen, los diferentes productos, los diferentes paquetes, los diferentes sets de brochas. Y tenían este set que es un set completo que trae pues casi todo lo que necesitas para rostro y ojos en brochas. Y tenían un precio de $289. Y I was like, I'm not going to pay that much amount of money. For sure I'm not. Pero cuando entras a la página web, ellos te dicen que en esos momentos tienen un 50% de discount. Así que te terminarían saliendo en $149. I was like, okay, the sun's a little better. Pero además, si tú agregabas, pues así es una cuenta con la página de ellos, agregabas tu correo electrónico y todas esas cosas para ir a mandarte notificaciones cuando sacaran productos nuevos y lo que ya pues conocemos. Además, ellos te iban a mandar $20 de descuento en un código para que lo usaras en la primera compra que hicieras con ellos. Así que pues obviamente yo lo intenté. Y sí, sí me mandaron el código y sí, sí recibí esos otros $20 de descuentos. O sea que terminé pagando $121 solamente por toda esta cantidad de brochas. Estoy más que feliz y emocionada. No las he sacado. Ok, Murphy dice, hi sisters. Ok, that sounds so good. Jim Charlie is here. And welcome back to my brush collection. Brushes are any artist tool to create a masterface. It's correct in this brush set with my favorite brushes that are vital to each step of the makeup routine, but also include duplicate of my most used eight brushes. This way you have absolutely everything you need for your full collation and you can focus on onfish your inner artist. Jim Charles. That sounds pretty. Fue una bienvenida muy bonita. Ok, vamos a abrirlo. No la he abierto. Estoy desesperada por abrirlo. Ok. Ay, esto es emocionante. Es así como se ve. Se siente... Se siente como piel. Let me check in the website. No dice exactamente si es piel, pero realmente lo se siente. Obviamente, pues aquí tiene como tatuado el diseño de la línea. Muy hermoso. Vamos a ver qué tal se ve por dentro. Tiene pues dos clips a cada lado. Viene con una beauty blender, una esponjita. Esta dice que es highlight in contour. Beauty sponge. Y pues obviamente no sé si pueden ver esos lágrimas así planitos. Son los que se usan para hacer el contour aquí. No lo voy a sacar. Tengo muchísimas esponjitas. No quiero sacar. Quiero que se quede esta así bonita ahí. Bueno, open those ones first. Ay, no sé si quiero abrirlas. Ay, están bellísimas. Me encanta. Es negro. Un negro súper brillante. Obviamente aquí está el nombre con el número 48. Ay, se siente súper soft. Y me encanta que esto aquí no es como típico plateado. Es como si fuera un negro gris cromado. Muy bonita. Muy bonita. Ok, aquí vamos a estas de los ojos. Are these ones all almost the same? Sí, estas dos son exactamente iguales. M1 16, I mean M166. Son las dos iguales. Tienen la misma como forma en lo que sería la punta. Si ven aquí esta y aquí esta que no la he sacado. Voy a sacar solamente una. No las voy a sacar las dos. Esta está nueva. La voy a dejar pues guardada entonces. Muy bien. Me encanta. Este tiene un color negro un poquito más mate. Y pues aquí ya sí es un poquito más plateado brillante. Ok. Déjame pues ir las. No, las voy a ir poniendo aquí adentro mismo. Ajá. Y voy a poner esta que no ha vuelto. Y vamos a pasar a las grandes. Así como un poquito en orden. Bueno, si puedo porque sacar en orden va a ser difícil. Este obviamente es el foundation brush. Uy. Está muy linda. Igual es un negro casi brillante pero a la vez medio matizado. Se siente muy rico. Así es como se ve la brocha. Si ven tienen bien juntito todos los pelitos. Perfecta para la base. Me encanta. Huele nuevo. Me encanta. Ok. Muy linda. Vamos a ver. Esta sería si no me confundo. Debe ser el concealer brush. Ok. Vamos a ver qué dice en la website. Es el M173. Oh, es el buffer brush. Ok. 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 Son muchas. Son muchísimas brochas. Eso es lo que me gustó del paquete. Miren cuántas brochas. Aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. Son muchas brochas. Ok. No sé. No estoy segura. Compré y no miré con detalle exactamente todo. Porque algunas son como... Tienen como una brocha blanca y las otras tienen otro tono. No sé si es que sea pues simplemente de dos colecciones diferentes. O si es que tienen alguna diferencia. Las estoy separando. O si es que tienen alguna diferencia en sí la brocha. Déjame ver. Ay, no te caigas. No, no te caigas. Ok. Déjame quitar todos esos paquetes aquí para que no me confundan. Entonces aquí tengo estas que son como negras. Ok. Voy a pasar a esta de acá. Y pues esta es el liner brush. Es para hacer la línea. Si lo pueden ver ahí que es bien finita. Aquí hay dos M224. Es para coating the crease. Que es como cuando cortamos esta zona de aquí. Obviamente no con una tijera. Sino como que cuando estamos haciendo el maquillaje. Hacemos como un corte ahí para definir esa línea. Puede usarse para... Full on Concealing Powder. Muy bien. Ay, qué linda. Me encanta que termine así con una puntita más finita. Ok. Vienen con dos. Solamente estoy abriendo una. Las que vienen como dobles las estoy dejando en el paquete. Pues para no abrirlas todas. Ok. Y esa brocha que es. Esta brocha me parece interesante. Está bien grande. Tiene como una punta grande así. No sabría yo. ¿Para qué se usa esto? Esto puede ser para highlight for sure. M501. Exacto. Para highlight. Es una brocha con punta. Pointing brush. Para highlight. ¿Qué tú quieres mi amor? ¿Tú quieres venir con mami? Ay mi madre. Qué pecado tan lindo. Ay mi madre. Ustedes no tienen idea la de veces que yo estoy aquí grabando con ustedes y está aquí sentada conmigo. No sé si para al lado mío. Ok. Tenemos esta grandota de acá. Esta me parece que debe ser como para contour. O para lo que sería. Y esto es sintético. Todas estas son sintéticas. Tiene como diferentes colores en la brocha. Me llama mucho la atención. Se ve muy bonito. Ven. Si tiene alguno como oscuros. Otro medio grises. Otro medio plateados. Huele a nuevo. Muy rico. Muy lindo. Ay. Esta es diferente. Si ven. Es que tienen alguna textura diferente. Hay algunas que son. Esta es brillante. Y otras es mate. Me encanta estas que son así brillantes y tienen este en vez de plateado como cromado. Ay. Se ve preciosa. Ay. Estoy emocionada. Esta es la E4. Angle Contour Brush. Como bien dije. Es una brocha de ángulo para hacer el contour. Esta debe ser una brocha para blend. Está chiquitita de acá. Déjame ver. Se llama M506. Mini Blender Brush. Exactamente lo que había dicho. Ay. Pero tienen muchas que están dobles. Espérate. Porque no las quiero abrir dobles. Mira. Aquí tengo otra que es como de liner. La voy a dejar ahí sin abrir. Tengo muchas dobles. Eso me gusta. Qué emoción. Ay. Qué emoción. Estoy súper emocionada. Ok. Esta sí no está doble. That's what I think. Oh. Sí. Ay. Me encantan estas así. Me encantan estas con ese brillo bello. Y me encantan las texturas que tienen. Ok. Es 62. Es 62. Ok. Angle Contour Nose. O sea. Esta es para hacer el contour de la nariz. Bellísima. Voy a hacerme un contour de la nariz para mi próximo maquillaje. The For Sure. Ok. Aquí hay otra que viene con dos. Yo había visto un poquito dentro de la website qué era lo que había. Pero no me fijé en tantos. Por dos. Y ahora que estoy viendo pues sí dice al lado por dos. Que pues la mando en doble. Como digo voy a abrir solo una. No voy a abrir las dos. Muy linda. Esta es M152. Ok. Es para como blend el el. Ay. Mi español cuando se enreda. Es para blend esta área de aquí abajo del ojo. El lower lash line. Pues para mezclar ahí difuminar bien lo que sería el polvo cuando lo ponemos ahí abajo. Disculpen ustedes que a veces me enredo con los idiomas. Ok. Aquí tengo. M124. Ese Firm Shadow Brush. Y viene por dos. Así que creo que ya abrí una y no lo voy a abrir. Ah sí. Es la que acabo de decir ahora mismo. Exacto. Exacto. Vienen dos. Voy a poner una. Ah no. Esta es otra. ¿Y dónde está? Ah mírala aquí. Aquí tengo las dos. Ok. Esta es para difuminar de nuevo que es lo que significa blending cada vez que estoy haciendo blending pues obviamente es como difuminar la parte de aquí del out corner que es esta parte que hace como una B. Muy linda. Aquí tengo dos. Voy a poner esta nueva ahí adentro. Ok aquí tenemos esta así recta que es la M410 que es Flat Concealer Brush. Exacto esto se usa para... Lo usas por ejemplo con un concealer y cuando te haces las cejas lo usas para marcar bien y limpiar esa zona y te quede bien ahí sin cometer ningún error. Muy buena. Esta creo que ya la tengo. Que ya la abrí. Esta creo que ya la abrí. Sí efectivamente es esta de acá. La M506 efectivamente. Vamos a tocarla. Ok vamos a pasar a las otras. Bueno aquí todavía tengo una más de este tipo. Esto es para las cejas completamente obvio. Mira aquí tienen el cepillito y el cosito pues para delinearlas. Aquí tenemos M431 Precision Pencil Quiz Brush. Ok. Y que tonta lo he estado mirando todo el tiempo en la página web y obviamente que atrás está la descripción. Cosas que pasan pero solamente ahí está el nombre. Aquí te da como que más descripción. Oh y estas tienen una forma completamente distinta. Déjame ver. Ven que esta es como así más redondita, finita y pues esta es más gruesita abajo. Y las, las, pues los pelitos son blancos. M431. Ah pues ya entiendo cuál es la diferencia. Es que estas que son blancas son brochas de cabello natural. Y estas que son oscuras son brochas de cabello sintético. Yo no tengo ninguna brocha de cabello natural en mi colección. Oh my God, I'm so happy and excited right now. Déjame abrir otra. Este es un blending blush también. La M433. Yo no sé, no se siente como cabello natural. Yo creo que es sintético también. Este decía no sé qué cosa natural y por eso fue que pensé. Es el M430. Es el M430. Rough and blending brush. Y esta es por tres. O sea que tengo tres iguales que esta. Déjame ver si las encuentro para no abrirlas. Son estas, ¿ves? Aquí. O sea, voy a dejar estas dos nuevas y solamente voy a abrir una. Y sigo curioseando porque sigo sin entender mucho. Ok, esto es para, pues obviamente para mezclar lo que es en la parte del crease. Pero no entiendo si es que son naturales o no. No estoy segura. Tengo que leer un poquito más. Vine a este video pues a abrirlo por primera vez. Primera impresión. A ver qué tal. Así que les debo todos los detalles de la información. Yo pues les debo saber en la descripción cuando subo el video. Pues los detalles. Esta es la M431. Y sigo regresando a la página antes de lo que me trae atrás. Porque atrás solo me dice el nombre. Pero pues en la página me da más, más detalles. Esta es un Precision Pencil Green Brush. Igual está el crease. Y también viene por dos. ¿Dónde está el otro? Igual que este, por favor. Uh, no encuentro el otro. Este dice que viene por dos, pero solo... Ay, ya lo había abierto. Ya lo había abierto. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Voy a regresar al paquete. No quiero tener abiertos tantos iguales. Innecesariamente. Ok, aquí tengo uno que viene con tres. Y esto es para blend. Para difuminar. Como dije, solo voy a abrir uno. Ay, lo he dicho cuantas veces. Disculpen, me estoy nerviosa. Estoy emocionada. No sé si serán cabello natural. No tengo brochas de cabello natural. Nunca las he usado. Así que no puedo definir. No sé, soy bruta para eso. Ya les dejaré saber. Ya yo les dejaré saber. Si son cabello natural, yo me voy a meter en la página. Voy a investigar. Voy a escribirle a ellos. Pues para que me den alguna explicación. O si es simplemente que son de dos colecciones diferentes. Una colección y otra colección. Y los juntaros todos pues en el paquete. Como por una cuestión de que tengas más brochas. Tengas la opción de tener diferentes colecciones. No tengo la menor idea. No la tengo. Así que, pues como dije. Voy a averiguar y les dejo saber. Aquí tengo otra más que viene de a tres. Tengo, eso, muchísimas. Muchísimas. Y eso de tener repetidas. A veces ustedes dirán, ¿para qué quieres tantas repetidas? Pues sí, hay veces que están sucias. Súper sucias. Y no es bueno estar usando las brochas cuando están sucias. Debes. Se recomienda lavarlas pues o por lo menos con un spray. Siempre, todos los días cuando terminas de usarla. Pero hay veces que no lo hacemos. Entonces, por lo menos se recomiendan una buena limpieza cada tres días o una semana máximo. Entonces, pues ahí dices que están bien sucias. Yo que voy a estar aquí, por ejemplo, enfrente de la cámara con ustedes. No se ve correcto. Acá andan sacando brochas. Están todo el tiempo sucias. Entonces, pues. Si tienes alguna sucia. Si no te dio tiempo a lavarla. Pues sabes que tienes dos opciones más. Para ir a buscarlas. Y pues ya después te puedes tomar el tiempo de lavarlas. Eso me parece divino. M456. Mini Firm Blending Brush. Lo mismo. Ok, ahora tengo estas dos grandísimas. Esta brocha es huge. Es huge. Mine is so big. What is this for? Oh. Para el polvo. Esta es la brocha de polvo. Porque realmente no vi ninguna brocha de polvo. Ok. Esta es la M527. Powder Brush. Brocha para polvo. Efectivamente. Pues por eso es tan grande. Lo que pasa es que cuando estaba en el nailito. Como se veía así. Toda apretada y de lado. Y parecía como si fuera no sé qué. Pero ya cuando la sacas. Que la abres bien. Pues claramente es una brocha para polvo. Me encanta. Muy, muy linda. Ay, yo me imagino usándolas. Mi próximo maquillaje va a ser obviamente con estas brochas. Creo que no voy a volver a usar más ninguna de mis otras brochas. Ya. Canceladas. Despedidas. Fuera de la colección. Y esta pues es obviamente otra brocha de ángulo. Que se puede usar me imagino para contornear. Completamente. M500. No. M405. Contour Brush. Exacto. Contour Brush. ¿Ya? Pues sí. Eso sería todo. ¿Qué les parece? Es enorme. Es huge. Me muero por probar esta brocha de base. Dicen que es una de las mejores brochas para aplicar la base. Así que mi próximo maquillaje va con esto. Y soy amante a las esponjas. Pero bye bye esponjas. Quiero probarlas todas y ganas una de ellas. Quiero ver cuál es la diferencia. Y voy a ver qué diferencia siento aquí. Con estas dos que son de ángulo. ¿Ustedes saben de brochas? ¿Se siente a la hora de la textura o de tocarlas alguna diferencia si es sintética o es natural? ¿O se siente cuando vas a buscar el producto? Yo no sé. Nunca he usado brochas así. Ya les dejaré saber pronto. Les voy a dejar en la descripción del video cualquier detalle que me pueda faltar porque no estoy completamente informado. Conozco las brochas sintéticas. He trabajado con ellas pero nunca he usado brochas naturales. Así que no sé si alguna de estas, como dije, lo sea o no. O pues simplemente están de colecciones diferentes. Esto sería todo. Estoy súper contenta con mi nueva colección de brochas de Morphe. Gracias a todos por mirar. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.